Música Yo me llamo Patricio Toleo y todos me conocen como el Pepa, soy chinchinero Me gusta la profesión de la música porque mi papá era organillero y mi padre me enseñó este oficio de ser chinchinero y me gusta mucho De niño chico yo empecé a tocar con organillo me acostumbré, me gusta la música del organillo A mi no me gusta mucho trabajar así con solamente el bombo El grupo completo del chinchinero es con organillo y se escucha más bonita los ritmos porque tú vas al compás de las melodías de los organillos y se escucha mejor y se ve más completo Música A tocar empecé con una caja de cartón cuando tenía cuatro años Música y los platillos eran de cenicero de bronce hasta que empecé a crecer después mi papá me hizo un bombo bueno aprendí yo mismo a fabricarme mis bombos y me gusta mucho lo que hago porque un arte es un patrimonio que le llamamos nosotros cultura chilena Estoy agradecido de mi papá y contento por aprender a él haber aprendido a tocar Música 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 Gracias por ver el video.